El estallido de una bomba en la capital de Nigeria ayer lunes y la escalada de tensión en Ucrania son los temas centrales de los principales periódicos internacionales. El Wall Street Journal Europe destaca en primera página los cambios en la dirección de compañías estatales que ha materializado Renchi en Italia, de acuerdo a su promesa de cambios en materia económica. Al margen de Nigeria y de Ucrania, cabe remarcar también el titular sobre el director financiero de Barclays, quien recientemente ha admitido ante analistas e inversores que el banco no ha tenido un plan creíble para resolver los problemas de su unidad de inversión. La versión norteamericana del Wall Street Journal abre su portada del día con la imagen de una víctima de la explosión de Nigeria. El diario destaca que la Casa Blanca ha advertido al Kremlin que la vía diplomática es todavía una opción pese a la escalada de violencia en el este de Ucrania. Hay sitio también en portada para Google, que ayer adquirió un fabricante de drones, y para China, que contiene el aliento al ver cómo se desinfla su burbuja inmobiliaria. El Financial Times dedica la imagen de su portada a las víctimas de la bomba de Nigeria. El titular principal es para los activistas prorrusos, que siguen ocupando edificios públicos en diversas ciudades del este de Ucrania. Destaca también la noticia referente al crecimiento de las ventas minoristas en Estados Unidos, una evidencia más de que la primera economía del mundo está saliendo de la desaceleración causada por el duro invierno. El diario apunta además que ante la debilidad de la zona euro y la ralentización en China, el fortalecimiento de la economía americana es fundamental para la economía mundial. Finalizamos hoy el repaso de la prensa internacional con Il Sole. El rotativo italiano destaca en portada los nombramientos de los directores ejecutivos de cuatro empresas públicas, Descalci en Enni, Estarache en Enel, Moretti en Finmecánica y Cayo en Poste. Encontramos también en su primera página la intención de Facebook de ofrecer servicios financieros próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!